¡Hola banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Obviamente venimos pa... Ah, este, nos vení... Digo, venimos, este, estamos aquí hoy reunidos para dar lectura a los sagrados textos de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 3, versículo 4. Dios dijo Simón y todos los dijeron por dos papu y así. Vamos a seguirle dando el evento pa. Me enseñaron el último nivel del evento. Gracias por el spoiler. No sé quién eras, pero... Te encontraría, pa, y te agarraría así del pescuezo y te abrazaría con mucho amor, no cabe duda. YouTube me está viendo si no irá. Ah, no manches, voy a jugar con un... Unas uvas y eso de arriba es un sapo. Ok, ok. Ojalá sea el del Chekbandel que inflaba. ¿Se acuerdan del Chek inflando el sapo? Eso estaba muy enfermo. Me encantaba. Ok, voy a ir sin nuez. Pero creo que no pasa nada porque de hecho llevo el... el tronco, que el tronco pues también está duro, ¿no? ¿No? ¿Qué hace el sapo, men? ¿Es cuerpo a cuerpo? ¿Es distancia? ¿El sapo puerco ese? ¿Si es un sapo o qué es eso? A ver, fíjate. Quítese usted, señora. Men, soy adicto. No sé qué es, men. Pero te puedo decir que yo soy... Tengo un problema, banda. Tengo un problema. Y es que los videos, men, de plantas contra zombies se han vuelto un... algo necesario en mi vida, pa. O sea, me la paso escuchando así, aunque sin verlos, pa. Pero escuchando los videos de las 10 mejores plantas de plantas contra zombies 2. No manches, que pu... Ignoremos esa banda. Yo no puse eso ahí, va. Yo no puse eso ahí. No sé qué pasó, men. Y ese bug. Yo no... Siento que esta hace pum, men. Siento algo en mi interior me dice que esta, la uva, hace pum. Inga, tú. Ok, ok. Pensé que se iban a afunar a ese puerco. No pasa nada. Perfecto. Ponemos aquí uno de estos, men. A ver si... Creo que sí se salvan los de atrás, no. Siento que esas uvas hacen pum, men. No sé por qué, no tengo ni idea, pero algo dentro de mi ser me dice que esas hacen pum. Te lo ju... Ok. Señor, por favor, no se pase de aburguer. Sálvala, sálvala. Perfecto, perfecto. Ok. Esa nuez tiene que hacer pum, men. Ni siquiera tengo pruebas, pero tampoco tengo... Por acá viene un caracono o como se llame ese, güey. A ver, yo sé que tú haces pum. Ojo. ¿Qué te estoy diciendo, mi... A la burger, ya entendí, ya entendí. A ver. Ya entendí cómo funciona esa cosa, pa. Aquí hay muchos nutrientes, aquí hay muchos... Aquí hay muchos nutrientes, papu. Aquí hay muchos... ¿Cuí? Ok. Vétala y cálmate. A ver. Este, mejor tronco, pa. Tronco. Este, aquí. Ok, ok. Espérate, espérate, espérate. Aquí. Ahí está, ahí está. Deja de darme tantos de estos, perro. Ok, aquí. Perfecto. Luego, deja de darme tantos nutrientes. Ok, esto aquí. Y... Espérate, espérate, espérate. Esto aquí. Nutriente ahí. Otro. Deja de darme tantos... Ah, qué bendición. Muchas gracias. Este, ok, ya sé. Al sol. Al sol. Al sol también. Creo que es mejor gastarlos así, ¿no? Cuando tienes muchos. Ok, ¿qué está pasando aquí? Agapum, tú. Es bestialmente buena esa cosa, ¿no? Es bestialmente buena, pa. Siento yo. Fuente, yo creo. Oye, qué daño hace esa cosa azul, eh. ¿Viste lo rápido que cayó el cabeza de cono, pa? Qué bestia, qué bestia. Acuérdense, qué bendición. Ahí estamos. ¿Viste el damas? Ya gané, ¿verdad? Era, era... Está regalado ese nivel, banda. Está regaladísimo. Bueno, no sé, me siento sucio. Pero regalado, regalado con R de... Ajá. Regalado. Claro. Ya se apuran. ¡Qué bendición! Ahí está. Esa cosa está muy fuerte, eh. El... La uva esa, men. Ataque de racismo. Digo, de racismo. Este, está muy fuerte. Está muy, muy fuerte, banda. Las pelotitas rebotan por muchos lados del mapa, ¿verdad? Está muy, 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 muy OP. Güey. Ojo, ¿qué es eso? Señor, cállese. Déjale su bobanda, yo no escucho nada. Contemplen mis zombies con zancos. Esos zombies son muy altos. Y vienen... ¿Desde cuándo la...? ¿Desde cuándo la...? Tú ni tienes boca, güey. ¿Cómo hablas? Me están pasando por encima. Puerco cochino. No te preocupes, nuez. Te ayudaremos. Me siento totalmente inepta contra estos zombies tan altos. No seas tonti, nuez. Puede que seas más bajita, pero es tan... La tienes tan dura como... Eh... Bueno, no queda aquí, ¿no? La... Ajá. No entendí. ¿Y ahora qué? Ay, míralos. Allí están. Y el franken topo así mamadísimo. Vamos así, vamos así. You... If you mama and you... Sí, sí, sí. Qué buena rola. La banda han escuchado la de... If you... If you mama and you... No te puedo decir bien qué dice porque YouTube se enoja. ¿Qué me está abusando? ¿El elote, men? ¿Ya está? ¿La lanzaguisante ya está? Esa cosa ya está. Pues este. Y los pinchitos, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para dormir? La... La... Tal vez era una pistamen que tenía que haber usado al... ¿Cómo se llama? A la lechuga congelada, papá. Pero esta cosa, ¿qué hace? ¡Ojo! ¿Por qué puedo...? Ah, amigo. Ego entendo. Ego entendo. Ego entendo. El globito... ¿Escucho un enano? Ok, ok. Uy. El globito tiene que ser algo así, ¿no? A ver. ¿Sí? Así irá. Así. ¡Ah, la bestia! ¿Qué pasó? Ok, no entendí banda, pero me gustó. Jejeje. Sentí poder. Ok, vamos con este, pa. Ok, le ca... Ándale, perro. Ándale. Se están funando a mis besos, pa. Obviamente no me está gustando ya. Ponemos esto aquí. Esto aquí. Señor globito. Ah, esta. ¡No! Yo pensé que era un globo. Ok. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Se están comiendo a mí. Si lo aprieto dos veces, pa. ¿Por qué ese tiene dos globos? Ok. No entiendo. Uy. Ah, puede ir acumulando los globos. Escucho muy fuerte, banda. Calle, hice un rato. Estaba escuchando muy fuerte, pa. Ok. Esto aquí. Perfecto. 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 Ahora este por aquí. Ahora creo que estoy sufriendo, banda. Creo que estoy sufriendo. Esto aquí. Perfecto. Esta. Es que me norteó mucho, eh. Me norteó este puerco para acá. Perfecto. Así. Ya me funaron dos papas. En paz descansa la papa. No te tocaba, carnal. Ese es el último de la primera ronda, ¿no? Ok. Viene lento, banda. No pasa nada. No pasa nada. Creo. Quiero un tronco, men. Para ponerlo adelante y que se duerma tantito. Ah, pues tengo esto para... Pues dale. Dale otro, perro. Dale otro ahí. Tú dale aquí. Ese es un fenómeno. A la burger, men. Se funaron. Ok, ok, ok. Espérate, espérate. Tú, nutriente. Haz algo. Haz algo, pendejo. Se funaron a esa tipa, guacho. Quietos todos, quietos todos, quietos todos. Quing, quing, quing. Men, se funaron. Una de las... La geometría valió... Quing. La geometría valió queso, banda. No la supe proteger. A ver... Sí, te he fallado. ¿Por qué no me están dando soles? Por cierto, ¿qué estafa es esta, pa? ¿Qué clase de pirámide es esta? A ver, pion. Eso ahí. Luego, este aquí para los zangos. Estoy sufriendo, guacho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y este sufrimiento, pa? A ver, esto aquí. Perfecto. Este aquí, pa. Salvamos ese menso. Es que, men, ¿por qué? Este aquí. Y este aquí. Sálvala de arriba. Esta aquí. Otra que pierdo, guacho. Cómo me caes bien, gordo, hija de tu puerco. Ahí está. Ok, estoy perdiendo muchas cosas, pa. Estoy perdiendo muchísimas cosas, men. Soy malo realmente yo para esta vida. A ver. Esto aquí, mi puerco. Ándele, me funeo el frankentopo. Perfecto. Todo funado. Bien. Estos son los últimos, ¿no? Ok, ¿y si le pongo un nutriente a esta cosa? A la burger banda, no manches. La puedo morder esa cosa. A la vea. Gatorroña, men. Sacó un hongo. A la vea. Eso sí ha de ser un viajesote, men. Me interesa. Paso en contacto del que lo ve. Me interesa este. Mi número de teléfono es 715. Ok, y eso qué. Ah, sí, es la de las nocturnas. Pero, ¿por qué se ve como liciolera, feo, men? Ok, tengo... Eh, tengo el lanzaguisante sombrío, creo que se llama. Y esta cosa que no sé qué es. Ah, y si las agarras, ¿ves qué hacen? Eplota para generar una nube de... Ok. Arroja brotes explosivos. Pues creo que no voy a necesitar más que esas. Voy a llevar mi elote, como siempre. Esta, la papa. Y ya no. Y sí, de hecho, creo que ni siquiera voy a necesitar... Oye, ¿qué pasó con lo de...? No está potenciado eso, mi puerco. No está potenciado eso. A ver, pues hay que ir completando el mapa de estas, pa. Y aquí completo mapa con esto. Para ir cubriendo más que nada. Y aquí con este. The zombies are coming. Ahí está. Y luego... Men, es que aquí no está potenciado. Hay que poner esto aquí para apoyar. No escucho nada. Le subo. Este... Aquí pongo un elote, pa. Para ayudar también. Otro girasol. ¿Por qué le están sufriendo tanto men? Perfecto, ya le cayó eso. De no ser por el elote, está feo, eh. Son re débiles, pa. Les hace falta sabor. Iramen, se quedó en el aire. Qué trucazo. ¿Cómo lo hace el mago? Ahí está. Ahí está, cayó ese. Ok, ok, ok. Entonces esto aquí. Otro elote por acá. Ese del nutriente parece venir muy recio. Ahí. Ah, y el puerco ese de... Esta cosita, men. Estos de pinchitos. Hace daño de área. Nice. Hay un cara de cool. Digo, de cono. Ok, ok. Escucho borroso. Escucho borroso. Calmense, por favor. Salvemos a mi elote. No salve a nadie. No salve a nadie. ¿Qué pasó aquí, pa? No sé qué pasó, banda. Este. El lanzaguisante se esconde cuando llegan por él. Son re culón. Se esconde, pa. Yo no sabía esas cosas. Si pusiera muchas de estas, men. El daño en área estaría bien chido. Pero yo no sabía eso. Ok, esa cosa ahí bien. Tiró gas, men. Esa cosa. Yo confío en que ustedes pueden, mis perros. Se esconde, guacho. Velo, velo. Qué cobarde. Qué poco hombre. A la burger, banda. No se esconde. Lo pisó y como que lo evaporó del universo. Curioso. Curioso. Viene un cabeza de cono por acá arriba. Ay, men. Ay, men. ¿Y qué pasa si le doy poder a este puerco sin que esté potente? A ver. Ojo. Sabrá Dios qué hizo, men. Creo que adelante hubo un pum. Pero sabrá Dios realmente qué hizo esa cosa. Ok. Dormimos a todos, pa. Que se duerman tranquilos. ¿Cómo le queda la mantequilla en la cabeza, pa? No sé por qué, pero me causa gracia. Ok. Acá, esto aquí. Está bien. Aquí. Salvamos a todos de nuevo. Excelente. Y, a ver, pa. Pues aquí otro. A ver. Si así. Porque, ojo, ojo. Ay, le tira como que una eplosioncita. Pero ya valió que eso. Protegemos. Le construyo. Ok. Ya aventó a su hijo. Eso significa que va a movir. Ahí se lo va a... Se lo lleva al otro mundo, guacho. No entiendo muy bien qué hace, pero se lo lleva al otro mundo. Eso sí entiendo. Ok, ok. Aquí nutriente, pa. Hay que salvar a ese menso. Ok. Ay, tengo una que hace pum mi puerco y yo todo. Ah, los potencia. Eso era el gas, padrino. Les da poder. Ay, le sumieron la mollera ese, güey. Bueno. En paz descanse el papu rex ese. Hay un hechicero allá atrás, puerco. Hay un hechicero. Lo bueno es que ahorita los van a pisar. No había visto, pero estoy valiendo huevo por arriba, eh. A ver, tú quédate ahí. No, faileó. Ok, pise otro frankentopo. Hermoso, divino. Necesito potenciar cosas o cosas así, banda. Porque esto ya se torció. Bueno, de hecho, no. Ira, ya me fue un al hechicero. Está perfecto. A ese men, en teoría, el puerco ese se lo debería tragar. O sea, el... El... El hoyito este ahorita que el oficament se lo debería tragar. Está congelado en el aire. Trucazo. Es un hechicero, banda. Congelarse en el... Ahí está, fue una... Aumentamos, aumentamos. Congelarse en el aire es otro pedo. No, es un hechicero. Entonces podía ponerla... No, pero no puedo ponerla. Aquí, mira. Si la ponía ahí... Bueno, no viste. Pero hubiera potenciado a las de arriba. Siguiente, siguiente. En corto, en corto. Quiero el lanzaguisante escarnívor. Ajá. Qué poderoso está el globo, men, sacando ese hongote, ¿no? O sea, la... Que sobrevive y protege a las plantas. Y esas cosas que eran, güey, son horribles. Me dan asca. Ok. Men, no me gusta que me dejen escoger a mí. Papi, ¿no ves que estoy bien, men? A ver. Quitamos esto. Metemos el tronco. Oye, eso sonó muy no por... Pero... Si entiendes lo que dije, ¿no? A ver, esto aquí. Si sonó no por... Bueno, bueno. El que en Epe piensa, hambre tiene. Ah, perro. Si son... Ah, ah. Este es el que tiene clones, pá. No, viejo, ya gané. Ve nomás eso. Qué belleza, pá. Qué belleza. Belleza divina, banda. A ver, este aquí. Perfecto. Men, yo tengo zombies, guacho. Yo tengo zombies. Es bellísimo esto. Es bellísimo. Es de mis plantas favoritas, ¿eh? Sin pedo, men. Sin pedo. Es de mis plantas favoritas. Es bellísimo, pá. Ok. Estoy valiendo medio huevo por... Ahí no iba eso. Bueno, está bien. Fui. Ok. El elote se rifó mucho ahí. Le voy a poner esto en las patas este para que lo pisen. La... La... Qué rápido produce clones esa cosa, ¿no? Qué... Pero qué... Qué rápido produce clones esa cosa, pá. Está muy OP. Demasiado OP. Las líneas por las que está esa planta, men, que pone, son... Literalmente no necesito protegerlas, nada. Aparte me acuerdo que si tiro el nutriente, manda, sale un frankentopo así zombie mío. Eso está muy OP. Eso está... Aquí, nutriente. Este... Quiero mi... Quiero mi tronco. Suena no, por lo sé, pero quiero mi tronco. Ok. Arriba tenemos problemas. Aquí en esta línea, manda, viene un cabeza de cul, digo de cono. Y esas cosas. Entonces necesito un tronca helio. No, ya valió huevo. Ya valió huevo. Ok, ok. Voy a necesitar gastarme el nutriente ahí arriba. Nada más quiero que rompan la... La pared. Ajá. Esta... Inga, tu rogoña. Ve todas las que me vienen por ahí. Ok, ok, ok. Perfecto. Ponemos esto aquí. Y esto aquí. Vámonos. Ay, me los bajé a todos, men. ¿Sí viste? Ay, espérate. Abajo está lo mismo. Así tú hiciste. Cui. Perfecto. Ahí los retuve con la papa. Perfecto. Papagot. Papagot. Es que las líneas donde está el coso ese de zombies, men, están muy bien protegidas. Pero las líneas donde están solamente mis plantas, esas sí están medio dudosas. Ok. Esto aquí. Perfecto. Ese, men, se está haciendo la rostización. Perfecto. Perfecto. Los troncos son buenísimos, bata. Aparte, si se los funas, pues ya sabes que hace la de soy un chile y así. Ahí ponemos esto. Gigi, ¿no? Men, literal, las filas donde está la planta de los zombies. No me tuve que ni preocupar por esas filas, pa. No me tuve que preocupar. Puse lanzaguisantes acá arriba, pero por menso. Esas filas estaban completamente protegidas. Esa planta está rotísima. ¿Qué vas a dar? Ya en el siguiente saco 25 de esas, pa. Qué bonito. Ay, no, 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 no. Pero este evento sí me lo voy a pasar, no como el otro que no pude. Adiós.